¿Qué pasa por Dios mío? Soy Nachi Jo, bienvenidos una vez más a mi canal En este vídeo voy a seguir un poco con la temática que seguí en el directo de Twitch Que bueno, para quien no lo sepa, pues está aquí el enlace, además del Telegram, el Discord, Instagram y todo Que estaréis enterados de todo antes que nadie, ya lo sabéis Pues seguir con la dinámica de probar a Fede Valverde de falso central, ¿vale? Y diréis que es falso central, bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho experimentar en el FIFA Y probar cosas nuevas, yo juego con 4-13 es falso 9 Pero yo, para mejorar todavía mi estilo, me gusta que el centrocampista O sea, que el centrocampista, que el defensa central tenga salida de balón, ¿vale? Entonces yo estoy planteándome que uno de los centrales sea centrocampista, ¿vale? Y Valverde por 50.000 monedas, que a mí me salió gratis realmente Porque a estas alturas de juego, pues tengo todas las cartas ahí metidas Pues lo he estado probando y me ha dado muy buenos resultados, la verdad Porque me da mucha facilidad para sacar la pelota Me da... perdón el WhatsApp, chicos Me da mucha facilidad para sacar la pelota Y me ayuda mucho a la construcción de juego También puede subir... no sé, me ha gustado muchísimo Además por los stats que tiene Lo primero que mencionar es que al ser índice Tiene un índice de trabajo medio-medio, esto es muy importante Me da bastante estabilidad porque ni sube mucho ni baja mucho Es decir, está un poco revoloteando, siempre suele ocupar la posición de defensa Pero bueno, está un poco más adelantado Lo cual me da cierta ventaja a la hora de la construcción, ¿vale? Y en el tema defensivo, o sea, es decir Tenéis que tener en cuenta que va a tener siente de química Lo digo para tenerlo en cuenta Fuddin Es bastante rápido, o sea, es decir Tiene 93 o 95, lo cual va sobrado Tiene muy buen tiro, por lo que si entrais de atrás En el caso de que lo adelantes, puede tirar Tiene buen pase, tiene un buen modo de agilidad Es decir, que si me presionan va a poder ayudar a la salida de balón Y en defensa es cierto que, bueno Que en Sliding Take, entrada agresiva Y de cabeza, que de cabeza realmente en este FIFA no importa mucho la cabeza Es cierto que la entrada agresiva, que sería segada y tal Va un poco más justo Pero para la posición que tiene O sea, para la función que tiene en el juego No es tan importante Porque una segada es una segada Pero que realmente el que hace la segada Sería el otro central Que en mi caso sería Militao, ¿vale? Entonces lo que voy a haceros es Bueno, en el directo de Twitch jugué con él Todos los partidos, con los suscriptores Y bueno, también con gente random Pero bueno, ahora voy a enseñaros un partido Antes de jugar FUT Champions Ahora jugaré un partidillo así como para calentar las manos Y os enseñaré Qué tal va Valverde En el juego, ¿vale? Además también tenéis en cuenta de una cosa Para centrocampista Valverde tiene de estamina, de resistencia 86 Para un centrocampista en el juego va un poco justito Yo creo, con centrocampista defensivo Entonces por eso yo creo que en el FIFA Tal como está ahora Y en esta parte del metagame Yo creo que encaja mejor como defensa Que como centrocampista, ¿vale? Esto sí que es un detalle muy importante Porque la estamina puede marcar la diferencia En ciertas partes del partido, ¿vale? Ahora voy a darle al pause Y os pongo el partido Bueno, ya estamos en el partido Ni trampa ni cartón, ¿eh chicos? O sea, esto es un partido a pelo No jugué nada en todo el día Salvo ayer de noche Entonces a ver qué tal va De todos modos este partido es de calentamiento de FUT Champions Entonces tampoco quiero darle mucha caña Pero bueno, voy a intentar demostraros lo que quiero que haga ¿Vale? La idea es que Valverde Ay, se me olvidó contaroslo Bueno, lo pongo ahora en pausa Yo os lo explico Vale Bueno, Valverde evidentemente En la 4-3 es falso 9 Está aquí, ¿vale? Pero hay una cosa importante que tengo que deciros Y es que le tengo como un apoyo en ataque Y unirse al ataque ¿Vale? Para que suba Porque la idea Es que suba O sea, él no es un central Es un falso central ¿Vale? Esto es una modificación del falso 9 O sea, del falso 9 De la formación del falso 9 La idea es que él me dé salida de balón Pero también Me permita Tocar en defensa Y dejar de salida O sea Es para tener Más dominio del campo en el medio Es cierto que bueno Véis, es que este Este cambio de juego O sea, este desplazamiento ¿Veis como va a pedir? Entonces yo aquí ya tengo superioridad Tocamos Es cierto que hay PQ de conducción Para enseñaroslo Pero lo importante Es que luego Cuando yo esté posicionado así Tengo ya el equipo posicionado Para atacar Valverde sube un poco más Y otro central Se queda más estático ¿Veis? Entonces ahora Con Valverde decido Militao está aquí Militao es el problema Es que la toca Es el que peor la toca Y como podéis apreciar Es una desventaja ¿Vale? Yo ahora mismo Os estoy enseñando Con Valverde Pues Tocan más la pelota Con Valverde Realmente no hubiera vuelto Hacia atrás ¿Vale? Pero lo que quiero que veáis Es que Valverde Es un buen central Porque la tiene Tocamos Voy a intentar no focalizar Mucho en Valverde Tampoco Porque no No es plan Quiero que lo veáis bien A ver que puedo aportar Es que bueno Se nota Que va pasando el tiempo Bueno ahí está Modric Que bueno Evidentemente Siempre nos da Esa salida De balón Bueno está bien Esto Para que veáis un poco Valverde La función Que tiene En este partido Sobre todo Que yo creo que está Hay bastantes huecos Igual no es tan evidente No es tan evidente Pero La idea es que Él Este cubriéndonos Y siempre De una salida fácil De balón Porque es el jugador Que se va a adelantar Además de que Si no Tiene que El que subir A atacar Pues Nos va a permitir Eso sacar La pelota Tranquilamente Y cositas ¿Veis? Porque aquí Tengo la pelota Como al verde ¿Vale? Imagínate que quiero Hacer un desplazamiento Perfecto Ya está abierta Ya estoy arriba ¿Vale? Es que esos desplazamientos En diagonal Los hacía pique En el Barça Y ahora mismo En el FIFA No tenía Con quien hacerlos Ay Y es importante Tener a alguien Un dep Para mí Uno de los defensas Del equipo Tiene que ser más Ay Que mal Uno de los defensas Del equipo Para mí Tiene que ser Más defensivo Y otro Tiene que ser Más constructivo ¿Vale? Y para mí Valverde Yo creo que cumple Esa función Pues de sobra Tal como está El meta actual Y para lo que es Mi estilo de juego Tener Defensa No sé A ver A ver si me ataca ahora Voy a intentar dejarla atacar un poco A ver si Valverde Bueno Valverde No necesita nada Se coloca bastante bien ¿Veis? Imagínate Ahora tengo una pelota comprometida Y Valverde Como es ágil La saca fácil Esto es lo que te ayuda Porque claro Me acaba de despejar El tío acaba de ir a presionar Y ahora yo estoy casi arriba Por no decir arriba directamente ¿Veis? Bueno el tío va a salir Lo siento Porque este vicio va a ser un poco gordo Te voy a poner la celebración Para alargar un poco el tiempo Pero bueno Lo que quiero que veáis Es que Que Valverde Por lo poco que ha tocado A ver si en pase se puede ver Mira ha tocado 7 balones Central Entradas no he hecho ninguna La verdad Es que esto me pasa muy a menudo Es un asco Pero Pero lo que quiero decirte Lo que quiero deciros a todos Es que Valverde me ha facilitado muchísimo La salida de juego Y de la presión Porque Porque es que Al final Lo que ha hecho es Viste el cambio de juego A Carvajal Que ya me dejó casi Arriba del todo Ahora me estaban presionando Saqué yo mal la pelota A propósito Y pude salir rápido Porque Valverde Es más ágil Y Defensivamente Tampoco es que le hayamos visto mucho Pero lo que quiero que veáis Es que Valverde Para mí Para mí Es El O sea es un jugador Que tenéis Que haceros Si o si Porque es Es un central O sea es un central Que para mí En el meta actual Es de lo mejor que hay Voy a quitarme los costos Porque ya que no estoy jugando Pero yo soy un jugador Que os recomendaría Cien por cien Que os lo hagáis Por el precio que tiene Os lo podéis hacer prácticamente gratis Y cincuenta mil monedas Por un central Que yo creo que debería valer Mínimo doscientas mil Cast trescientas mil Yo Me podría aventurar Hasta las cuatrocientas mil Fuera de coñas Porque Tal como está el juego Y además Los que me seguís ahora mismo No sois gente Que juguéis súper amarrategui Y tal Jugáis a tener la pelota A moverla Es un central Que encaja perfectamente En vuestra En vuestra De verdad os lo digo Si podéis hacerlo Con química Si no Pues nada Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Aunque ha sido un poco corto Lo siento porque La persona esta Se haya salido Me pasa muy a menudo Cuando hago vídeos Que se va la gente Y claro Es un poco rollo Pero bueno Visteis que en defensa Estuve súper tranquilo Que es lo importante Vale Entonces nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y nos vemos en el próximo